Estamos en Berlín, ese es el río Spree. Ese era el límite entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Pero por supuesto, a ese límite natural se le agregaba este, el del muro. Esta verdadera cortina de hierro que se construyó para impedir el paso de los habitantes de Berlín Oriental hacia Berlín Occidental. Y que representó para quienes aquí vivían un desafío fenomenal en búsqueda de salir de lo que para ellos era la opresión, en búsqueda de la libertad. Este muro hoy es lo que permanece, son 1300 metros de la East Gallery que recuerda la presencia de esta pared como un signo, no solamente de la lucha por la libertad de los habitantes de Berlín Oriental, sino también como un signo de la Guerra Fría que azotó al mundo durante décadas. Esta es una de las zonas más visitadas del muro, y representa un hecho de la historia. Aquí tenemos el retrato de Leonid Brezhnev, el entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Harry Honecker, el primer ministro de Alemania Oriental. Este beso representó en la realidad la decisión política de Alemania Oriental de pertenecer claramente al mundo, a la esfera de la Unión Soviética. Y la inscripción marca claramente lo que representó esto para quienes vivían en Alemania Oriental. Esto es lo que recuerda esta imagen, recuerdos además de lo que significó el muro en la lucha de la libertad para quienes vivían en Berlín Oriental. Gracias.